hola chicas bienvenidas a mi canal en el día de hoy vamos a estar probando unos vestidos de son como 5 o 6 vestidos entonces este si a lo mejor no se va a estar escuchando mucho pero no voy a tratar de no hablar mucho nomás de mostrarles los vestidos que no voy a que se encargue no me llegaron apenas hace bastantes me llegaron y después de estas breñas donde era un chonguito entonces este si vamos a hacer esto les digo voy a tratar de no hablar mucho solamente les voy a mostrar porque creo que no se va a escuchar bien porque la cámara como que no no alcanza mucho de lejos hay quien sabe estoy usando mi celular ustedes saben no tengo cámara profesional entonces si vamos a empezar con el primero que es este vestido que me encanta encanta es abajo de la rodilla como ni al tobillo pero tampoco abajo de la rodilla es como en medio del chamorro algo así y es así cruzado tiene muchos cintas como para ajustarse se amarra atrás y se amarra atrás entonces sube hasta arriba y luego les digo a ver que no le enfoco como va abajo y es así hasta abajo ok ahí está esa y así entonces este este vestido de colores son varios colores los que trae les me encanta este no sé puedo usar para la playa o para cenar no sé me encanta el vestido me encanta me encanta este como les digo no sé pero como que con este vestido me miro estoy gorda pero me miro más gorda de lo que estoy este pero si me encanta el vestido súper cómodo no sé me encanta eso este es el primer vestido que voy a estar mostrando dejen voy y me cambio y les enseño ok chicas este es el segundo es color como hechecito cafecito algo así que este es el color este es como cruzado este es el color de la rodilla tengo faja of course y que tiene estoy gordita este es el color de la rodilla así está mía así me gusta mucho esto mucho 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 está bien bonito súper sencillo súper sencillo pero bien bonito comparación igual no sé me gusta me gusta tengo que poner aplacar tengo que poner aplacar pero si me encanta este el color y todo este es el segundo como les digo todo este es de sheen y no son caros son vestidos súper baratos yo siempre siempre estoy buscando las ofertas caras como muchos de ustedes ya saben pero este es el segundo vestido ojalá que les guste porque a mí me encanta entonces así va este es el tercer vestido este es de terciopelo como ustedes todos ustedes ya saben ahí vienen ya las fiestas Thanksgiving navidad todo eso este será un vestido perfecto manga larga este sí me queda un poquito apretado como de aquí está como muy angustito o a lo mejor yo engordé yo no sé que es lo más seguro pero si este es arriba de la rodilla déjenme les enseño muevo la cámara es arriba de la rodilla es arriba de la rodilla entonces ya es terciopelo me gusta 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 está bonito el color este me encanta es azul bueno es como bueno en la cámara se ve azul vamos a decir que es azul pero si este es arriba de la rodilla pero si este es arriba de la rodilla y está bien bonito súper súper hermoso me encanta bueno todo lo que yo les enseño son de los vestidos favoritos que yo encargo por eso se los enseño porque si no me gustaran yo no se los enseñaba pero todo lo que les enseño es porque me encanta este y no me lo estos de station no me he puesto ninguno de estos y ya tengo bastante tiempo con ellos por cierto pero pues es que como casi no salimos ni nada porque aquí hace una calor horrenda y las veces cuando así que salimos es como la nomás entrar o sea vamos como un restaurante algo sencillo o sea aquí está haciendo una calor horrible que no me pueden ni salir ni maquillada ni nada porque todo el maquillaje se les cae a uno o sea súper súper pero si chicas este me encanta este vestido el color y todo como me quedan ya esta preciosa de vestido negro sencillo yo lo acompañe con un cintito pero lo que a mi me encanta de este vestido es que está súper sencillo lo puedo usar con chanclas un chanclas o un guarachito con con tacones tenis algunas se atreverían yo no me lo atrevería pero yo se los he visto se les mira súper hermoso déjenme les enseñe porque me encanta este vestido let me show you este este vestido es hasta casi un tobillo si podríamos decir que es hasta el tobillo miren y está hermosísimo me encanta me encanta este vestido me encantan este tipo de vestido aunque yo soy shu súper chaparrita este a mi me encanta poner estos vestidos ya sé pues también me gusta mucho los cortitos pero este tipo de vestido me siento tan a gusto y el negro ustedes saben que el negro nunca va mal con nada y está hermoso 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 no se trasluce pero si se trasluce una faja o un short que tiene pero está hermoso miren hermoso hermoso a mi me encanta me encanta me encanta porque el negro aparte de hacerte verte más delgada va con todo nunca puedes equivocarte con un vestido negro y este vestido es uno de todos de todos los que me voy a poner de todos los que me he puesto este es el de mi favorito este si es mi favorito de todos los que me he puesto ahorita entonces este está bien bonito súper bonito ok chicas aquí está otro vestido negro este vestido negro es vamos a decir que es como de cuero es una opción de cuero pero no es cuero este este me encanta también es que todos me gustan este este es strapless un vestido súper sencillo igual que todos los que me he puesto sencillo este arriba de la rodilla y pues como les digo es como una da una impresión como que tras un vestido de cuero ay no la cámara me hace verme bien gorda y no estoy tan gorda eh pero miren yo me les enseño arriba de la rodilla así se ven muy gorda pero no la pasta pero así se ve chicas así me encanta este vestido me encanta me encanta chicas ay disculpen le esta le esta le esta le esta le esta el celular ese anyways les decía pues que les puedo decir me encantan este elegante sencillo negro nunca pueden ir bueno el negro nunca puede fallar en ningún lado en ningún lado el negro está bien bonito y me encantará bueno yo les dejo este este lindo hermoso déjenme cambio creo que ya es el último y el que sigue ok vamos a ver les parece que hermoso también está ay ya no sé ni cuál está más bonito pero este también está bien bonito miren este tiene esta vertulita en la en la pierna pero no es tan corto o sea si se fijan esa es la rodilla sí pero así se mira muy bonito y tiene este detalle de piedritas este tiene tipo como cosa que no aprieta porque como ven pero te hace bonita esta con una faja súper bonita que te ajuste que te forma el cuerpo hermoso este vestido como para una no sé una boda algo así muy bonito súper elegante también me encanta no sé qué más decirles pero todos los vestidos que les acabo de mostrar me encantan este no sé ustedes díganme cuál es su favorito los míos son todos pero ustedes qué piensan este les digo todo esto es de Shein ya van a decir la señora Shein que casi todo todo lo que me pongo es Shein a mí me gusta la ropa de ella que tiene pero anyways aquí les dejé estos vestidos no sé qué les parezcan díganme cómo se les hacen ustedes cuál fue su favorito porque el mío fueron todos 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 entonces ustedes díganme qué les pareció cuál se pondrían cuál no cuál les gustó cuál no les gustó este y no olviden suscribirse darle like y compartir ok hasta aquí llegó el vídeo de hoy espero que les haya gustado porque a mí me gustaron todos mis vestidos obvio porque son ellos de